Hola y bienvenidos a esta nueva sección del curso de grafeno de los naizantes topológicos. La clase de hoy va a ser sobre, es bien importante, diría que es una de las clases más importantes del curso en sí. Va a ser sobre el que denominamos modelo de Handane, que eso va a ser la clase de hoy. Si hubiera preguntas o cosas generales me avisan. En cualquier momento durante la sesión son bienvenidos a interrumpirme. Les pido que simplemente enciendan el micrófono en el momento que van a preguntar, hacen la pregunta, lo apagan y continuamos el diálogo en cualquier momento. Así que bienvenidos a hacer una interrupción en cualquier momento del curso. Bien, la clase anterior estuvimos viendo cómo entraba un campo magnético en una descripción de enlace fuerte. Realmente revisamos el efecto Hall cuántico entero y vimos que de repente aparecía cierto orden en los estados permitidos en el sistema. Aparecían estos estados que eran quirales, que se propagaban a lo largo de los bordes de la muestra. Y vimos algo de la física más importante relacionada con este efecto, que es de alguna manera el ancestro de los aislantes topológicos modernos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir un paso más adelante, y este es un paso bien importante de manera histórica, que es el llamado modelo de Halden. Entonces, esto va a ser nuestra clase de hoy. Este modelo históricamente es bien importante, y si se fijan en la línea de las cosas que hemos visto en las últimas clases, después de ver un poco sobre grafeno y demás, vimos el modelo SSH, que históricamente está hacia el final de los años 70. Después vimos el efecto Hall, ya en los 80, el efecto Hall cuántico entero. Y ahora vamos a ir un paso más... Bueno, después, asociado al efecto Hall, vimos el resultado este de TKN, que es del 82, el paper famoso de Dowless y colaboradores. Ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir al llamado modelo de Halden, que es del año 88. Es este paper que está acá, que apareció en Physical Review Letters, allá en el año 88. Si se fijan, el título es Model for a Quantum Hall Effect without Landau Levels, Condensed Materialization of the Parity Anomaly. Entonces, fíjense que algo les tiene que resultar conocido, en base a lo que ya hemos visto. Esto de Quantum Hall Effect without Landau Levels es cómo armar un efecto cuántico sin niveles de Landau. Si recuerdan, en la física de lo que vimos en la última clase, esos niveles de Landau eran cruciales. Y el campo magnético, por supuesto, era algo crucial. Bueno, en este paper, que fíjense que el resumen, el abstract, son tres líneas y media, bien, bien, bien escueto. Este señor da un salto bien, bien importante en la literatura, que es lo que vamos a ver hoy. Esencialmente, entonces, él comienza su estudio. Yo acá voy a seguir un poquito las líneas del paper, en algunos puntos me voy a escapar. Pero el punto central con el que inicia su análisis son las simetrías para el caso del grafeno. Entonces, él lo que va a hacer, fíjense, año 88, el grafeno como material disponible en un laboratorio no existía. Sí existía desde los años 50, la gente lo pensaba como una forma de iniciar el estudio, por ejemplo, del grafito. En los cálculos de estructura de bandas hay un paper famoso de un señor que se llama Wallace, que aparecía en los años 50, donde esencialmente calcula la estructura electrónica del grafeno como punto de partida para pensar el grafito. Y entonces existía como un juguete esencialmente teórico, aunque experimentalmente el material no estaba aislado y mucha gente pensaba que no iba a ser estable, así que ni siquiera se estaba buscando. Pero Haldane decide en ese momento partir con un modelo del grafeno y pensar en qué simetrías tienen el grafeno. Entonces, una de las primeras simetrías que ya mencionamos antes es esta simetría que se llama simetría de inversión espacial o simetría de subred. Entonces, esencialmente uno cambia R por menos R y ve si el Hamiltoniano permanece invariante o no. Esa simetría a veces también se llama simetría quiral, similar a la que vimos en el modelo de SSH, y esencialmente se satisface esta relación que está acá. Si yo agarro el H de K, no el H, el H de K no es el Hamiltoniano completo, recuerden que lo enfatizamos, y le aplico este operador sigma Z, que a su vez es igual a su dagado, ocurre esto, que me cambia H de K por menos H de K. Entonces, algo que ocurre generalmente cuando uno tiene un Hamiltoniano de este tipo, es que este Hamiltoniano tiene una estructura de bloques, y los bloques no nulos son los bloques fuera de la diagonal en una base donde uno ordena las subredes. Y ese sigma Z es lo que llamamos esta simetría quiral en el sistema, es el operador que implementa esa simetría quiral. Esencialmente, estoy haciendo esa diferencia entre subredes. Ahora, respecto de la simetría de reversión temporal, ¿qué le hace la simetría de reversión temporal? El grafeno, en principio, tiene la simetría de reversión temporal preservada, a menos que uno aplique algún campo externo, un campo magnético o alguna otra interacción. Pero cuando ahora uno mira el H de K, fíjense que el H de K es una componente de Fourier, no es el Hamiltoniano completo, así que no permanece invariante, porque lo que permanece invariante es el Hamiltoniano entero. La simetría de reversión temporal, en el caso de partículas, si pensamos en partículas sin spin, tiene una forma más simple, y lo único que esencialmente hace es conjugar. Es una operación de conjugación. Cuando vemos qué pasa en las componentes de Fourier, lo que va a ocurrir es esta relación que está acá. H de K va a tener que ser igual a H de menos K conjugado. Y, asociado a esto, esencialmente lo que vamos a estar haciendo es cambiando. De estar en un cono, en un valle, como también se llama, o sea, en K más a K menos. Si estamos pasando esencialmente de uno a otro. Entonces, esas simetrías tienen formas particulares por el caso del grafeno. En el caso de la simetría de reversión temporal, si consideramos partículas sin spin, como hizo Caldein en este paper famoso que les acabo de comentar, tenemos entonces relaciones así que son más simples. Hasta acá preguntas o dudas. Estamos revisando las simetrías, el efecto de simetrías para el caso del grafeno. Si hasta acá preguntas, dudas. No se puede. Bien, entonces tenemos esas dos simetrías. Tenemos también más simetrías. Tenemos una simetría de rotación de 120 grados en el caso del grafeno, que tiene consecuencias, como ya vimos, como este efecto de trigonal warping, que mencionamos en la segunda o tercera clase. Pero esta no va a entrar mucho en el análisis de lo que vamos a hacer en lo que sigue. Entonces tenemos estas tres simetrías. Ya lidiamos en detalle con dos de ellas. Ahora, como les había comentado también cuando vimos el grafeno, fíjense que ahora empieza a tener sentido por qué iniciar el estudio de los aislantes topológicos empezando por el grafeno, si ahora se empiezan a fijar, aparece por todos lados referencia a esto. Una de las cosas que hemos visto también es que el punto de Dirac, ese punto de degeneración entre estas dos bandas que justo se tocaban ahí, no era accidental, sino que estaba protegido por simetrías. Esas simetrías eran estas dos primeras que escribía acá. Simetría de subred y simetría de reversión temporal. Entonces, para generar un gap, una brecha energética en el sistema, y remover esa degeneración dentro de este esquema, al menos de una partícula, tenemos que quebrar. Dentro de este esquema de una partícula y sin spin, muy importante, tenemos entonces que quebrar, ya sea la simetría de inversión espacial o la simetría de reversión temporal. Algunas de las dos. Ahora, es bien importante generar una brecha energética si queremos generar propiedades topológicas, como por ejemplo esta curvatura de Berry, este número de cherno nulo que vimos en clases anteriores, porque, como vimos, un sistema con una sola banda tiene una curvatura de Berry que es idénticamente cero para punto K. Esa es una de las propiedades que hemos visto en la clase de fases geométricas. Entonces, es indispensable abrir un gap, una brecha energética, para poder tener alguna propiedad topológica no trivial. Y, para generar ese gap, necesitamos ya sea quebrar simetría de inversión espacial o simetría de reversión temporal. Veamos entonces qué ocurre cuando empezamos a quebrar estas simetrías. Estas son cosas que además estaban en la guía de problemas, así que las vamos a repasar. Por ejemplo, supongamos que agrego un término de masa, como se llama en la literatura, que quiebra la simetría de subred. O sea, que me va a permitir distinguir el átomo tipo A del átomo tipo B. Entonces, eso lo puedo agregar en términos de un potencial de staggering, como se llama, donde pongo una energía de sitio más delta en los tipos A, menos delta en los tipos B, y veo cuál es el espectro. En ese caso, tengo un espectro que se parece al del nitruro de boro o al del grafeno sobre un sustrato que me asimetriza los dos átomos. Y lo que me ocurre en ese caso es que tengo una brecha energética, como en esta relación de dispersión que está acá. Pero si hago un cálculo ahora para un sistema finito, como les mostraba antes que ocurría para el caso del efecto Hall, tengo esa brecha y realmente los bordes no me aparecen en estado. Eso es algo que puedo calcular, puedo ver, no me aparecen en estado en los bordes. Entonces, me quedo un poco triste porque quebrar esa simetría, si bien me abre una brecha energética, no me genera un número de cherno nulo y no me está generando estados de borde asociados. Por esa correspondencia Bulk Boundary que mencionamos en las clases anteriores. Entonces, ¿por qué no aparecen estados de borde? Bueno, usando esa correspondencia Bulk Boundary que mencionamos antes, lo que podría hacer es ir a buscar la respuesta en el cálculo del número de cherno de la fase de Berry para este sistema. Y en particular puedo usar una de las herramientas que vimos, que son estas reglas para la curvatura de Berry. ¿Se acuerdan? Había dos reglas que les dije que eran bien importantes. La curvatura de Berry acá denotada con omega de K. Si el sistema tiene simetría de inversión espacial, entonces se tiene que cumplir la primera igualdad. Que omega de K es igual a omega de menos K. Si el sistema tiene simetría de reversión temporal, se tiene que cumplir esta segunda igualdad. Que omega de K es igual a menos omega de menos K. Entonces, estas eran dos reglas que vimos para la curvatura de Berry dependiendo de las simetrías presentes en el sistema. Entonces, a partir de esto, lo que veo es que si quiebro solamente simetría de inversión espacial, entonces vale la segunda de estas igualdades. Esta segunda vale. Entonces, lo que veo que ocurre es que si tengo una curvatura de Berry no nula alrededor de uno de los dos valles o conos puntos K independientes en la zona de Briluán, en el otro cono tengo que tener la misma curvatura con el signo opuesto. O sea que, globalmente, cuando integre este omega de K sobre toda la primera zona de Briluán, el resultado va a ser cero. O sea que de acá saco un mensaje que es bien importante, que si tengo simetría de reversión temporal preservada en el sistema, mi número de charnes es automáticamente nulo. ¿Hasta acá preguntas, dudas? Profesor, ¿lo puedo volver a repetir? La verdad no lo entendí. Sí, tenemos estas dos igualdades que dependen de las simetrías presentes en el sistema. La primera me dice que si tengo simetría de inversión espacial, entonces vale esta igualdad. En cambio, si tengo preservada simetría de reversión temporal, vale la segunda. En el caso este que les acabo de ilustrar, de poner un potencial de Stagrin que me da una energía de sitio distinta para los átomos tipo A, los átomos tipo B, cuando uno hace el cálculo uno puede ver que me queda una relación de dispersión y que no hay estados que puenteen esa brecha energética cuando calculo un sistema finito. ¿Por qué eso ocurre? Bueno, busco la respuesta en estas dos relaciones que vimos antes. ¿Hasta acá estamos bien con estas dos relaciones? Sí. Bien. Entonces, ahora en el caso este, lo que estoy haciendo es rompiendo simetría de inversión espacial, pero la simetría de reversión temporal está preservada. Entonces, como está preservada, la segunda igualdad va a ser válida. Exacto. Sí, la segunda relación. Ahora, en esa relación me dice que si yo tengo omega de K y la simetría de reversión temporal está preservada, entonces en menos K tengo la misma curvatura con el signo opuesto. Ahora, cuando miro la primera zona de Brillouin para el caso del grafeno, era un hexágono. La celda de Wigner-Seitz para las ratas recíprocas era un hexágono. Yo pongo el centro acá en el centro del hexágono. Tengo un punto K que está acá y tengo otro punto K que está acá. Ahora, este es equivalente a este de acá, pero no a este. Esos dos son puntos inequivalentes. Entonces, lo que veo es que uno está en más K y el otro está en menos K. Si uno tiene una curvatura de Barry con un signo, el otro tiene una curvatura de Barry con el signo opuesto. Entonces, cuando integre sobre toda la zona de Brillouin, voy a tener una contribución positiva cerca de un cono y una contribución negativa que va a contrarrestar la del otro en el otro cono. Entonces, globalmente me va a dar un cero. Eso quiere decir que el invariante topológico asociado a un sistema como este, que es grafeno, con simetría de reversión temporal preservada, es nulo. Eso en general ocurre en cualquier sistema que tenga simetría de reversión temporal preservada. Ahí sí, profe. Entonces, bien. Entonces, eso lo que quiere decir es que, crucialmente, para tener un número de cherno nulo y una fase de Barry no nula, que es lo mismo salvo un factor 2pi, necesito quebrar la simetría de reversión temporal. Y eso es un mensaje bien importante porque explica por qué, cuando hago este primer cálculo que les mostré antes, llego a que sí, se abre una brecha, pero no hay estados topológicos adentro. Bueno, es porque la curvatura de Barry tiene esta propiedad que hace que cuando la integro, sobre todo la zona de Brillouin, me da un cero, me da un invariante topológico que es nulo. ¿Hasta acá todo el mundo sigue? Es bien importante acá que David dice que sí, es bien importante que acá me interrumpan y volvemos atrás las veces que haga falta, tratando de complementar la explicación, porque esto es realmente sutil. Bien, entonces, como una consecuencia, necesitamos, para tener un número de cherno nulo, necesitamos que la simetría de reversión temporal, que está ahí denotada con TRS por Time Reversal Symmetry, esté quebrada. Entonces, este es un mensaje bien general. Haldane, esta es una foto más moderna de él, en este paper que les contaba, él encuentra algo que hasta ese momento era desconocido, que es que esto de tener un número de cherno nulo se podía lograr con o sin flujo magnético. Porque hasta ese momento pareciera que la única forma de quebrar la simetría era con un campo magnético no nulo, pero esto acá está mostrando que hay algo más. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, eso es lo que él muestra y eso es lo que vamos a ver ahora en lo que sigue de la clase. Entonces, ¿cómo quebrar? Vamos a tratar ahora de agregar otro término de masa distinto a este que vimos, que es este término llamado también de sémenos, que quiebre la simetría de inversión espacial. Vamos a introducir ahora otro término de masa que sea diferente, ¿sí? y que quiebre la simetría de reversión temporal. ¿Qué tipo de términos se les ocurre que uno podría usar? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Podría repetir la pregunta. ¿Qué forma se les ocurre en que uno puede quebrar la simetría de reversión temporal? Aparte de un campo magnético no se me ocurre ninguna otra. Vale, pero un campo magnético es una muy buena primera forma. David pregunta, ¿manteniendo hermisticidad? Sí, por el momento estamos pensando siempre en hamiltonianos hermitianos en contexto de mecánica cuántica tradicional, de manera de que los autovalores sean reales, que son las magnitudes observables, los valores que podemos observar. Entonces, pero bien, un campo magnético es lo primero que podríamos hacer. Ahí esencialmente sabemos que en un modelo de red una manera de hacerlo es introducir una fase en los hoppings, en estos términos de interacción entre primeros vecinos. Esa fase la vimos cuando vimos el efecto Hall cuántico entero. Esencialmente lo que uno hace es una integral divina del potencial vector. Y esa fase hace que de repente ir de un sitio al sitio vecino no sea lo mismo que hacer el camino opuesto. Porque ahora, como el hamiltoniano es hermitiano, si un término tiene una fase, el término en la dirección opuesta tiene el signo opuesto de la fase. Entonces, eso es la pistola humedante de que uno está quebrando la simetría de reversión temporal con esa interacción. Ahora, vimos y se acuerdan que en particular cuando poníamos un campo magnético perpendicular a la superficie del grafeno, lo que ocurre es que uno genera ahora un flujo neto, no nulo, cuando uno hace un camino cerrado en el espacio real. Entonces, si yo empiezo en un sitio y doy toda una vuelta completa, en general puedo acumular un flujo neto. Entonces, eso es el flujo magnético neto que acumula en una plaqueta del grafeno. Y bueno, eso es típico cada vez que tengo un campo magnético. Ahora, lo que se le ocurrió a Haldane fue hacer un juego. Que como les dije antes, la pistola humedante de que estaba quebrando la simetría de reversión temporal, es que cuando voy de un sitio al otro, tengo un elemento de interacción, un hopping, que es distinto cuando voy en la dirección opuesta. Las fases son diferentes por la hermiticidad. Estoy pensando en un elemento de matriz que está de un lado de la matriz hamiltoniana y el otro que está en el lado opuesto. Entonces, eso ahora va a ser distinto. Y eso es la pistola humedante de que estoy quebrando simetría de reversión temporal. Él lo que se preguntó es si esa simetría se podría quebrar aún manteniendo un flujo neto por plaqueta que fuera cero. Y ese es uno de sus primeros pasos para conseguir este efecto Haldane sin niveles de Landau. Entonces, lo que hizo fue empezar a jugar con estas interacciones ficticias de manera de tener un flujo neto en la plaqueta que fuera cero, pero todavía tener fases no nulas en cada hopping individual. De manera de sí estar quebrando la simetría de reversión temporal, pero no introducir una escala de longitud adicional como ocurre cuando pongo un campo magnético verdadero. Porque cuando pongo un campo magnético verdadero, de alguna forma estoy introduciendo una escala de longitud que es la escala de longitud magnética que excede la del cristal. Las cosas que estoy viendo ya no son una propiedad pura del cristal. El campo magnético es el que en ese caso domina. Lo que va a tratar de hacer Haldane en este trabajo entonces es, y lo que logra hacer es quebrar esa simetría de reversión temporal sin generar un flujo neto en la plaqueta y por tanto sin introducir una... y además no introduciendo una constante de longitud, una magnitud con unidad de longitud adicional. Entonces esta fase que él va a poner en su... Sí. No me quedó... Claro, en realidad, ¿a qué se refiere con un flujo perpendicular a la red de campo magnético? Claro, claro, porque fíjate que le da el flujo... ¿Induce una especie de corriente que es el Fi1, Fi2, Fi3, Fi4? Estos Fi1, Fi2, Fi3, Fi4 son los que mencionamos en la clase pasada, eran las fases para cada Hopping. Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces estas son las fases para cada Hopping y a su vez cuando voy a sumar todo voy a tener una fase que puedo pensarlo como en unidades de flujo también, neto a través de la plaqueta. Ok. Sí, entonces cada uno de estos Hopping me va a estar contribuyendo con un poco al flujo total y tengo un flujo neto. O sea, cuando tengo un campo magnético perpendicular a la superficie tengo un flujo neto sí o sí. Ok. Ahora, lo que se le ocurrió a Haldane, que creo que es realmente... estaba totalmente fuera de la caja de lo que se pensaba en ese momento, es decir, bueno, yo me puedo inventar un modelo con interacciones por el momento ficticias donde puedo lograr quebrar esta simetría de reversión temporal, o sea, voy a tener Hoppings que tienen una fase compleja, pero donde globalmente no tengo un flujo acumulado cuando hago un circuito cerrado. Esa va a ser la idea que él tiene. Una primera cosa que a uno se le podría ocurrir es empezar a jugar con las fases de primeros vecinos. Entonces puedo decir, bueno, entre un sitio y el siguiente voy a poner una dada fase a primeros vecinos. Entre, por ejemplo, este FI1 entre este sitio negro que está acá y el blanco, entre el blanco y el negro que sigue le voy a poner otra fase y voy a tratar de jugar para que el flujo se cancele. Bueno, algo que uno puede jugar un rato y probar o pensar a partir de simetrías, algo que uno encuentra es que a primeros vecinos no puedo hacer ese juego. No hay una combinación de fases que pueda elegir para los Hoppings a primeros vecinos que me dé ese efecto que les decía, de tener fases no nulas individualmente, pero globalmente un flujo nulo. Eso a primeros vecinos no lo puedo hacer y eso tiene que ver, una forma de entenderlo es con las simetrías de la red del grafeno, puedo ver que no hay manera de lograrlo. Entonces, sin embargo, sí podría pensar en una interacción a orden más alto. Entonces, podría pensar, por ejemplo, que este sitio blanco que tengo acá puede interactuar con el sitio blanco que está ahí más lejos. Esa es una interacción a segundos vecinos. Entonces, podría poner esa interacción, que de hecho el material es débil, pero ahora haría algo que es un paso todavía más allá, que es ponerle una fase. Y ahora jugando con estas fases a segundos vecinos, si puedo lograr el efecto este que les comentaba, de tener ahora Hoppings que individualmente son complejos, pero globalmente cuando veo el flujo acumulado en una plaqueta se anula. Y eso se logra, esencialmente lo que veo es que tengo dos pares como las redes bipartitas, tengo dos subredes A y B, ahora lo que tengo son los blancos y los negros. Si a unos les pongo una fase y a otros les pongo otra, puedo ver que puedo lograr tener un flujo neto que sea nulo, a pesar de que individualmente los Hoppings sean complejos. Entonces, ahora con segundos vecinos sí puedo lograr ese juego, después de mirar un poco la geometría. Y eso es lo que él hace en su modelo. Este modelo que está escrito acá, esencialmente tiene tres términos. El primer término, estos son operadores de creación y destrucción en el sitio J. Si no recuerdan cómo usarlos, no importa, este primer término esencialmente es el término que tiene el potencial de staggering. Fíjense que este psi J es más uno cuando estoy en la subred A y menos uno cuando estoy en la subred B. La magnitud de la energía de sitio es delta, entonces tengo más delta para una subred, menos delta para la otra. Este es el potencial de staggering. Si el staggering fuera cero, entonces esencialmente las energías de sitio están todas igual a cero y no pasa nada. ¿Hasta acá estamos? ¿Me están siguiendo? Sí, por favor interrumpan en cualquier momento. El primer término es ese. Ese término estrictamente es un término de masa, introduce esta masa que también se llama tipo Semenov o es un término que quiebra, si delta es no nulo, la simetría de inversión espacial. O la simetría de subred, como quieran llamarlo. El segundo término es puramente el término de los hoppings. Los hoppings que están denotados con gamma cero, término cinético. Esencialmente es saltar del sitio J al sitio I siempre y cuando esos sean primeros vecinos y eso es lo que se denota con estos brackets acá en la suma para I y J. Son los I y J que sean primeros vecinos. Entonces este término es un término que está normalmente en el modelo más simple de grafeno a primeros vecinos. El tercer término es el término nuevo que introduce Haldane. Hoy uno lo llamaría el término de Haldane. Y ese término tiene una interacción que es gamma 2. Ese término son estos acoples a segundos vecinos que están representados acá en colores, lila y gris. Que involucra esencialmente sacar un electrón del sitio J, mandarlo al I, siempre y cuando esos J e I correspondan a segundos vecinos. Y eso es lo que está representado acá con este doble bracket alrededor de I y J. Fíjense que la magnitud es gamma 2, que es un número real con unidades de energía, por una exponencial compleja. Y ahí hay una fase. Esta fase tiene que ver, es lo que uno llamaría fase de Haldane que aparece en el modelo. Y este épsilon I y J es este tensor de Levi y Chivita, que va a tener valores de acuerdo a los índices estos I y J. Y los índices van a ser tales que esto me va a dar un signo, este épsilon I y J me va a dar un signo, que va a depender esencialmente de, está dado por estas flechas. Hacia donde apunta la flecha es positivo, en la dirección opuesta es negativo. O si siguen la regla del tensor, también lo pueden calcular. Entonces, fíjense que lo que introduce Haldane es un término de segundos vecinos, donde aparece una fase compleja, una fase ahí en el Hopping. O sea, el Hopping pasa a ser un número complejo. ¿Hasta acá preguntas? Profe, ¿por qué la fase FI que estamos considerando no puede depender de si es un Hopping entre celda A o celda B? O sea, átomo A o átomo B. Si es que consideramos que había una diferencia entre esos átomos. Sí, de hecho van a ver que cuando uno aplica esta regla, uno obtiene fases que van a ser distintas dependiendo de la celda. Eso está, o sea, la magnitud es la misma. Ah, tú dices por la magnitud, no por el signo. Por el FI que acompaña la fase. Claro. Bueno, uno podría armar un modelo generalizado. En este modelo simple no son iguales. Y lo único que él cambia es el signo de esta fase dependiendo de qué sitios uno está comunicando. Y si se fijan, ahí sí hay una diferencia. Ok. Sí, pero me da una muy buena idea. Uno podría armar un modelo generalizado donde uno cambia esa fase y ver qué pasa. Lo puedo poner en algún problema. Más preguntas. Sí, una de las cosas que va a ocurrir es que si la fase es distinta, uno no puede compensar el flujo. Pero eso ahí habría que investigarlo un poquito, hay que poner manos en la masa y ver qué ocurre. Pero sería un modelo, un modelo válido. Ahí uno tendría una combinación de dos efectos. Uno probablemente estaría introduciendo, si uno no logra compensar el flujo, una escala magnética. Y también uno estaría introduciendo algo que se parece a esto que vamos a ver ahora, que es este término de Halden. Entonces uno tendría dos términos que van a estar jugando. O uno lo podría dividir en dos partes. Dependiendo de las magnitudes relativas, uno podría tener una parte simétrica o una antisimétrica. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Esencialmente este modelo, una de las cosas más notables que muestra, es lo que la gente llamó en ese momento un efecto Hall anómalo. Normalmente el nombre anómalo aparece en la literatura por todas partes. Apenas uno encuentra algo que no se comporta como uno estaba acostumbrado a ver. Entonces le pusieron este nombre anómalo. En el contexto de efecto Hall aparecieron tantas veces en la literatura el nombre anómalo que por ahí es preferible no usarlo. Otra forma de llamarlo es un aislante de chern o un chern insulator. Y creo que ese nombre es más satisfactorio. Esencialmente uno lo que ve es que el sistema ese, si uno calcula la relación de dispersión para el bulk de ese Hamiltoniano que les acabo de mostrar, uno ve que tiene una brecha energética. Ahora, cuando uno hace un cálculo para una cinta, que es lo que estoy mostrando acá en este gráfico. Esto es una cinta, entonces tengo ahora una única dirección en la que tengo simetría de traslación espacial. Ahí lo que veo son bandas, estas dos bandas que están acá en negro. Y lo que ocurre es que aparecen un par de estaditos, estos que están acá, que atraviesan, puentean esta brecha que hay. Esos estaditos acá están pintados de distinto color porque estos tienen una localización particular. Estas bandas están extendidas en todo el sistema, pero estos estados que están en rojo viven alrededor de los bordes de la muestra. O sea, esencialmente están localizados en los bordes de esta cinta que se traslada en esta dirección y que es infinita en esta dirección. Entonces lo que ocurre es que si voy bien al interior del material, ese interior del material se comporta como si fuera un aislante, tengo una brecha energética. Pero cuando me voy acercando a los bordes, empiezo a tener densidad de estados locales, de estados que se están propagando a lo largo de los bordes. Y esos estados se propagan de manera quiral, se propagan, o sea, un estado en un borde se mueve en una dirección, en el borde opuesto se mueve en la dirección opuesta. Entonces tienen esa propiedad de quiralidad que también tenían los estados de borde en un sistema con campo magnético. Si se acuerdan, apenas pensaba en un sistema finito, estos niveles del andado se curvaban y me generaban estos estados de borde. Entonces acá estoy teniendo algo muy similar a lo que tenía con campo magnético, pero en un sistema donde es la red la que domino. O sea, acá esencialmente tengo un motivo que se repite y no estoy introduciendo una escala de longitud extra. Preguntas hasta acá, comentarios, dudas. Profe, ¿cómo uno puede pensar en un material que manifieste este hobby? Bien, 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 muy buena pregunta. De hecho, algo que ocurrió es que este trabajo de Haldane permaneció dormido durante décadas. Yo creo que si yo tuviera que elegir un trabajo del área de aislamiento topológico que me tuviera que llevar impreso a algún lugar porque me dicen no vas a poder imprimir nunca más, no tenés pantalla, nada. Sería el paper este. Y ocurre algo peculiar, que es que Haldane estaba aparentemente muy lejos de sus contemporáneos. Él formula esto como una especie de prueba de concepto, esto es posible. Juega con esas interacciones. Hay una discusión que tiene al final del paper que es muy buena porque había otros papers de otra gente. Si se fijan al final del trabajo, él agrega un párrafo donde dice, noten que esto es distinto de lo que ocurre con una interacción que existe en materiales concretos, que es la interacción espinórbita. Porque esto está quebrando simetría de reversión temporal y cita algunos trabajos de Eduardo Fradkin y otra gente, donde muestra que esencialmente había estado pensando en si esto iba a ser realizable o no. Y la realidad es que él tenía muy claro que así como estaba no era realizable. Y por eso este paper estuvo durmiendo en la literatura durante décadas. Si se fijan, por ejemplo, en las citas que tenía este paper durante años, mucha gente no lo vio. O sea, no lo citaba porque no lo había visto o no había contexto o nada. Y esto resurge en el año 2005 con un trabajo de Charles Kane y Eugene Mele que logran mostrar cómo realizar este tipo de física, pero ahora como una interacción concreta en un material. En un material, así como está la interacción de Haldane, es algo que uno no se puede imaginar que haya una interacción que haya eso. Si el modelo se realizó de manera efectiva en materia ultra fría, enfermiones ultra fríos, lograron generar una interacción efectiva y realizar este modelo. Pero así como estaba, y creo que es el motivo por el que en la literatura realmente pasó mucho tiempo hasta que la gente logró rescatar este paper. Tiene que ver con eso. Con que no había una realización concreta que uno pueda pensar esto en un material se puede obtener de esta forma. Profesor, yo tengo una duda. Sí. No sé leer el gráfico en la relación de expresión. O sea, en la mitad creo que tengo un medio sería cuatro pisos. Ahora, eso es un borde de la primera zona aeroblada, ¿no? No, lo que pasa, bueno, buena pregunta. Lo que pasa es que depende de cómo lo escriba. Acá estoy partiendo de cero. Normalmente cuando puedo elegir distintas zonas, podría elegir una que es simétrica respecto de cero o no. En este caso no estoy eligiendo la parte simétrica, pero el tamaño de la zona es el mismo. Ya, pero entonces, ¿cuáles serían los bordes en ese sentido de la zona? Bueno, buena pregunta. El tema es más que cuál es el centro o el borde de la zona, lo que importa es dónde viven los estados. Esa información en la relación de dispersión en general está ausente. Porque lo único que tengo es si tengo determinada energía o no y nada más. Ahora, acá estoy haciendo una especie de trampa, que es que estoy complementando la información de la dispersión de la parte puramente espectral con información de la localización de los estados. Y eso lo estoy haciendo con los colores. En negro están los estados que están extendidos en toda la muestra y en rojo, los que están muy localizados alrededor de los bordes. Ok. Entonces, pero son los bordes espaciales, no en el espacio recíproco. Perfecto. Entonces, eso estoy haciendo trampa. Fíjense que el espectro solo esa información no la tiene. Entonces, estoy poniendo una escala de valores en la localización. O sea, eso normalmente se puede hacer con cantidades como esto que la gente llama inverse participation ratio u otras cosas que voy a definir un poquito más adelante. Más preguntas, dudas. Bien, entonces fíjense que el modelo de Haldane está logrando algo que habíamos visto en el caso del efecto Hall cuántico entero, pero ahora como una propiedad de la red, porque las interacciones que tengo son una propiedad de la red, tengo una base que se repite y demás. ¿Qué diferencia ven respecto del efecto Hall cuántico entero en esta relación de dispersión que les estoy mostrando acá? Pues igual me dio una pregunta. Sí. Supongamos, gasta la relación de dispersión en esta estructura un poco más gruesa, no sé cómo decirlo, estas cosas más raras, de arriba y de abajo. Ahí no hay ninguna aproximación para calcular la relación de dispersión. No, es la solución exacta para ese jamiano. Lo que estoy haciendo es confinando en una dirección, o sea, tengo una cinta. Claro, en una cinta. Y es exacto. ¿Y las líneas rojas también son de estado exacto o hay una aproximación? Exacto. No, son exactos. Aparecen, junto con estas cosas más raras, aparecen esas líneas rojas naturalmente. Exactamente. El coloreado es algo que lo estoy haciendo con la información de los autovectores, pero es exacto. El resultado de ese como está ahí es exacto. Perfecto. Era eso. Gracias. Sí, de nada. ¿Qué diferencias ven en esta relación de dispersión con lo que vimos en el caso del efecto Hall cuántico entero? ¿Qué diferencia les debería llamar la atención? Si se acuerdan, estos estados de borde peculiares, quirales y robustos, como mencionamos en la clase anterior, aparecían puenteando qué cosa en el efecto Hall cuántico entero. ¿Qué ocurría con los estados en el bulto? Vamos a hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué pasa con los estados en el bulk en el efecto Hall cuántico entero? ¿Se acuerdan que habíamos hecho este dibujito de estas órbitas cerradas? Los estados en el bulto habíamos dicho que esencialmente podíamos imaginar que estaban haciendo estas órbitas cerradas. Entonces, esas órbitas cerradas, ¿a qué niveles correspondían? ¿A los niveles del andao? Exacto, los niveles del andao. Y esos niveles del andao, ¿cómo son de punto de vista de la dispersión? Como estoy pensando que esencialmente tengo un montón de estados independientes que hacen estas órbitas cerradas, quiere decir que entre uno de estos estaditos y el otro no tengo transporte. Entonces, ¿cómo es la dispersión? ¿Son dispersivos? ¿No son dispersivos? ¿Localizadas? Claro, son estados localizados, entonces son no dispersivos. No tengo velocidad de propagación. De hecho, la velocidad de propagación va a ser estrictamente nula, porque no puedo saltar de una de estas órbitas cerradas a la otra. Entonces, fíjense que hay algo bien distinto que está ocurriendo en lo que son las bandas del bulk. En el caso de los niveles del andao, esas bandas son planas, no dispersivas, muy degeneradas. Y acá, en cambio, no. Acá lo que sería el bulk, si miran, son las bandas que están en negro. Si tengo dispersión en el bulk, si tengo estados que en el bulk eventualmente se están moviendo, como ocurre normalmente en un cristal. Son estados tipo Bloch, que se van moviendo por el cristal. Entonces, esa es una diferencia importante a tener en cuenta entre los dos efectos. Es un efecto que probablemente podría haber oscurecido un poco la conexión entre estas cosas y la comprensión de estas cosas durante algún tiempo. Acá es como que me quedó cortada la T, me falta una T for D-Birth of the Lattice-Chair Insulators. Bien, el paso que sigue ahora con esto es ver qué ocurre en función de estos parámetros. Fíjense que si yo, por ejemplo, a delta lo pongo igual a cero y a gamma 2 lo pongo igual a cero, tengo la relación de dispersión del grafeno. El grafeno sabemos que es un metal. No tengo dos bandas, es una sola conectada en un punto. Entonces, en ese caso yo sé que la curvatura de Berry tiene que ser idénticamente, tiene que ser, cuando lo integre, el número de champ tiene que ser nulo. Entonces, eventualmente veo la posibilidad de generarme un diagrama de fase en función de estos dos parámetros. Tomaría delta y tomaría phi como parámetros. Si, a gamma 2 lo puedo poner en algún valor fijo respecto de gamma 0 y entonces en función de delta y de phi me puedo armar un diagrama de fase. Ese diagrama va a ser una especie de diagrama de fase topológico que me va a permitir visualizar cambios en las fases topológicas del sistema. El diagrama de fase que calcula Haldane en su paper original está mostrado acá. Fíjense, acá está en colores el número de churn que también lo introdujimos cuando vimos fases geométricas y fíjense que cambia de color. De amarillo que es número de churn menos 1 a celeste que es número de churn más 1 a blanco que es número de churn 0. Y en el medio hay líneas que son esta línea roja y esta línea negra que son funciones que uno las puede calcular analíticamente. Haldane lo hace en su paper, no es tan complicado. Esas líneas, ¿a qué van a corresponder? Fíjense que esencialmente esas líneas están situadas justo en el punto en el que tengo una transición entre un número de churn que está bien definido por ejemplo igual a menos 1 acá y 0 del otro lado. Entonces, ¿por dónde tengo que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir con la estructura de bandas para que pueda cambiar de un invariante topológico a otro? Recuerden que ocurría, por ejemplo, en el modelo SSH. ¿Qué pasaba para que yo pueda pasar de una fase topológica a otra? Apuestas. Tienen que como tocarse la... Exacto. Se tiene que cerrar la brecha energética. Se tiene que cerrar el gap. Muy bien. Entonces, estas líneas que son lo que se llaman líneas críticas en el diagrama de fase corresponde al lugar geométrico en este espacio de parámetros de los puntos donde la relación de dispersión es tal que la brecha energética se cierra. Entonces, esto lo podría calcular analíticamente buscando en el modelo cuál es el lugar geométrico para estos parámetros de delta y phi de manera de que la brecha energética se anula y tenga degeneración y entonces pueda cerrar ese gap. Entonces, lo que se muestra acá en los ejes son esencialmente las magnitudes que controlan estos términos de masa. Críticamente, la fase que me va a decir en qué zonas de esto la simetría de reversión temporal está preservada o quebrada y el staggering, este delta que es lo que me dice si preservo o quiebro la simetría de inversión espacial. Entonces, fíjense que cuando la fase sea cero o pi esencialmente van a ser los puntos o cualquier múltiplo entero de cero o pi van a ser los puntos donde la simetría de reversión temporal se preserva. en todos los otros está quebrada. Veamos ahora con un poquito más de detalle qué pasa en algunos puntos de este espacio de fases y voy a tomar como puntos B, C y D. ¿Hasta acá preguntas, dudas? Sí. Yo quedé una duda con algo que dijo antes de explicar el gráfico dijo que si uno no consideraba los primeros y el tercer término de el hamiltoniano tenía el grafeno Sí. Dijo que el grafeno dado que era un metal no tenía dos bandas sino una que se conectaba en un punto. Sí. No puedo ver que sea simplemente una banda dado que uno soluciona el tape binding con dos con dos incógnitas para mí son dos bandas ¿por qué dice que es una banda conectada? Porque porque están conectadas fíjense que si bien si bien aparecen así como dos soluciones y de hecho son dos soluciones por cada acá pero están conectados en un punto entonces realmente no están separadas no son bandas que realmente estén separadas entre sí. Pero entonces cuando tengo un semiconductor un aislante ahí recién digo que tengo dos bandas Exacto bueno ahí son dos bandas verdaderas lo que ocurre en el caso del grafeno es algo singular que la gente técnicamente llama que es un semiconductor de gap nulo Ah ok porque lo que ocurre es que yo me puedo ir acercando achicando achicando el gap y grafeno es como una especie de punto crítico en el cual el gap es estrictamente cero Ya perfecto Entonces es una situación singular y de hecho es bien rara porque tengo la degeneración esa degeneración ahora va a hacer que tenga algunas propiedades curiosas en particular cuando ambos son cero estoy justo en ese punto que está acá en el cero cero y entonces estoy parado sobre una fase crítica entonces fíjense que algo que es bien interesante es que el grafeno ahora aparece como una fase crítica dentro de este diagrama topológico del modelo de Haldane Ok Pero sí estrictamente tengo siempre dos soluciones uno lo que dice ahí es que en realidad es como si fuera una sola banda porque no tengo brecha Profe y explicó cómo se comporta este diagrama pero en realidad en sí no entiendo el diagrama que escribe que es el diagrama para después saber por qué se entiende entonces el diagrama el eje horizontal es fíjense que es esta cantidad que definí acá es la fase esa fase controla el quiebre o no de la simetría de reversión temporal vale si fíjense el hopping es real si lo separo un poquito tengo un hopping complejo y ahí empiezo a quebrar la simetría de reversión temporal y por otro lado delta es este término de staggering me dice si estoy haciendo una distinción entre sitios tipo A porque este fíjota vale uno para los tipos A y menos uno para los tipos B entonces si delta es no nulo estoy quebrando la simetría de inversión espacial entonces eso es lo que está en estos ejes las magnitudes que controlan estos términos de masa ahora la escala de colores es el número de Chern yo lo que hago es el cálculo de la fase de Berry dividida en 2pi para los estados en cada uno de estos puntos del espacio de parámetros fíjense que en cada punto de este espacio de parámetros tengo un hamiltoniano ahora a ese hamiltoniano le puedo calcular los autoestados con los autoestados puedo calcular la curvatura de Berry si le integro sobre todo la zona de Brillouin tengo el número de Chern entonces en colores estoy dibujando el número de Chern y ese número de Chern está cuantizado tengo o menos uno o cero o más uno perfecto y ahora ese número de Chern me da información que no está presente en la relación de dispersión del bulk me está diciendo la información de esta fase geométrica que habíamos hablado hace algunas clases y ahora lo que vamos a ver es qué pasa en la dispersión entonces fíjense que yo acá marqué tres puntos singulares marqué B C y D por elegir algunos en el punto B la relación de dispersión que calculo para una cinta se ve así es esta que está que está acá y ese es un cálculo exacto fíjense que vemos de nuevo dos bandas que están separadas y hay estados que están acá con color rojo que son los que están localizados en el borde fíjense que a diferencia de lo que les mostré antes estos estados no llegan a puentear la brecha energética o sea no van de una banda a la otra se mantienen relativamente planos ¿lo ven ahí? profe no entendí qué punto estamos analizando ahí estoy mirando el punto B para los parámetros para ese punto B que corresponde a fí igual a cero y a un delta no nulo calculo la relación de dispersión y obtengo este gráfico que está acá ya pensé que el delta era nulo y no me casaba este no nulo está en el punto B que es el rojo y entonces fíjense que tenemos ahí eso y entonces lo que veo es que tengo un aislante que es un aislante convencional hay algunos estados que están un poquito localizados pero son poco dispersivos similares a lo que nos pasaría por ejemplo en el grafeno zigzag que tengo unos estados de borde que son poco dispersivos y están localizados pero no no tengo ninguna propiedad más que eso ahora si me muevo al punto C que es este que está acá en ese punto C si veo por ejemplo lo que les mostraba antes veo que tengo estados de PALC que son estas bandas negras que están bien definidos están bien separados y hay estados localizados en los bordes de la muestra que son quirales uno va por un borde que es el que tiene velocidad del grupo positiva el otro va por el otro borde que es el que tiene velocidad del grupo negativa entonces uno va en una dirección el otro va en la otra dirección y esos estados están puenteando la brecha energética entonces ahí si tengo lo que uno llama un churn insulator y ahí estoy en la zona que ya tiene un color que es distinto de blanco estoy en la zona celeste si ahora cambio de la zona celeste a la zona amarilla sigo teniendo algo que es muy parecido lo único que cambia es la dirección de propagación de los estados de bordes se invierte al pasar de churn más uno a menos uno invierte la quiralidad de los estados hasta acá estamos ¿me siguen? ¿podría explicar el origen del gap en este estado considerando que delta es cero? delta es cero entonces lo que está abriendo la brecha energética es solamente el término de Haldane o sea lo que está interviniendo en la amplitud de esto es el gamma 2 y la fase esta phi necesito para abrir la brecha que la fase esta phi sea tal de que la simetría de reversión temporal se quiebre eso ocurre acá cuando la fase es phi sobre 2 y a su vez por construcción acá en este gráfico tengo un gamma 2 que es no nulo entonces como este gamma 2 es no nulo ese gamma 2 es el que está abriendo la brecha energética o sea esa brecha energética está producida por el término de Haldane de manera pura porque si se fijan acá delta es cero entonces lo que vemos es que gamma 2 por sí mismo abre una brecha energética esa brecha energética mientras la simetría de reversión temporal esté quebrada está ahí y es un término de masa nuevo por eso uno a veces lo que dice es que Haldane introdujo un nuevo término de masa al grafeno o sea un nuevo término con término de masa es una jerga para decir que es un término que abre una brecha energética no sé si resuelvo tu pregunta no estoy diciendo operacionalmente cómo lo abre pero sí abre una brecha y es independiente de la brecha que abre el el término de staggering ok entonces fíjense que tenemos dos formas de abrir gap y esas dos formas de abrir gap nos dan resultados de punto de vista topológico que son distintos y eso lo podemos y eso lo podemos distinguir acá en en estos gráficos ¿sí? acá vemos que esos gráficos nos están dando algo que es diferente denme un segundito que voy a voy a cambiar algo bien entonces eso lo tenemos ahora bien ¿qué más? vamos a ir a ver qué ocurre en el punto que sigue vamos a tomar el punto D que está acá arriba ahí estoy quebrando la simetría de reversión temporal estoy quebrando también la simetría de inversión espacial pero estoy justo sobre una línea crítica como les dije sobre estas líneas críticas el sistema se tiene que comportar como un metal o un semiconductor de gap nulo que es otra forma de verlo entonces ahí esencialmente el invariante topológico sobre estas líneas críticas no está definido es algo que también vimos antes en el momento en que tengo un gap cero el invariante no está bien definido y fíjense que acá en todos estos números de chern que estoy calculando estoy calculando el número de chern en llenado mitad estoy pensando que tengo ocupado todos los estados hasta el nivel hasta la energía cero y acá lo que veo es que me aparece esta simetría enorme fíjense que tengo estados que están que son de las bandas tengo uno de los dos conos no equivalentes cerrado y el otro que está abierto o sea en uno tengo todavía la degeneración y en el otro no ahí lo que está interviniendo de manera crucial es el quiebre de la simetría de inversión espacial que me genera esta simetría esta simetría que estoy viendo acá y fíjense que me aparecen estados que si están localizados alrededor de los bordes pero esos estados son distintos de los que aparecen en este modelo que teníamos antes fíjense que para estos valores de parámetros estos estados de borde a la misma energía no tenían disponible ningún estado de bulk en cambio estos estados que están acá si yo miro esta energía por ejemplo a lo largo de esta línea estos estados están coexistiendo con estados de bulk que están a otro valor de K eso quiere decir que estos estados que estoy viendo acá en rojo si bien son localizados esos estados no van a ser no van a tener la misma robustez ¿por qué? porque yo ahora puedo poner defectos en mi muestra y esos defectos me van a generar procesos que me van a sacar de por ejemplo este punto acá donde tengo este estado a un punto a la misma energía donde tengo estados extendidos entonces ahora esos defectos me van a generar transiciones entre esos estados entonces esencialmente voy a estar esos estados tranquilamente puedo producir backscattering con cualquier defecto porque la misma energía tengo estados que vuelven en la otra dirección disponibles porque están coexistiendo con un continuo el continuo de estados de bulk que está acá en negro hasta ahí todo el mundo me sigue preguntas yo necesito confirmar algo sí entonces en resumen el tercer término lo del hamiltoniano lo que lleva es a generar gap o no generar gap de alguna manera y que era una simetría que la inversión temporal sí el primer término que era simetría de la inversión espacial sí y lo que me lleva a definir si el material se va a comportar como un metal o no porque me genera puntos degenerados en la relación de dispersión sí perfecto ahora fíjate que el juego entre los dos me da estas líneas críticas fíjate que a lo largo de esta línea crítica tengo un juego curioso entre ambas cosas quiebre de simetría de inversión espacial y de reversión temporal entonces fíjate que ahora lo que pasa es que a diferencia acá por ejemplo no veo una relación como el grafeno es distinta tengo un cono cerrado y otro abierto y eso viene del juego entre estos dos quiebres de simetría en general va a ser lo que va a pasar a lo largo de estas líneas críticas bien frecuentemente los conos se abren y se cierran asimétricamente de manera de que todavía tengo un metal mientras me voy moviendo sobre ellas perfecto y eso lo puedo sacar analíticamente esas líneas son funciones simples son senos que los puedo calcular exigiendo en la relación de dispersión tener estos dos puntos degenerados o sea no tener una brecha y los puedo calcular eso no es tan difícil de hacer hasta acá todo el mundo me sigue preguntas dudas si hay preguntas o lo que sea es bien importante así lo tenemos claro entonces fíjense lo que hemos hecho en esta clase es vimos el modelo de Haldane en este contexto de una búsqueda para una especie de efecto Hall cuántico pero sin niveles de landau entonces él efectivamente lo logra consigue consigue esto y alguien está queriendo sumarse a nuestra a nuestra clase si ahí se ha sumado si alguien ahí se sumó a la clase entonces si se fijan hemos visto como este término de masa de alguna forma genera propiedades que son diferentes vimos como podemos jugar en el grafeno con esto pensando en estas dos simetrías eso es bien importante y vimos como se puede esencialmente generar la clase de la clase